Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. Recuerda que estamos en las recetas de sal y de dulce del 2021. Ya se acaba el mes de enero y estamos preparando muchas, muchas recetas deliciosas, caseras, fáciles y muy económicas, ¿verdad? Recuerda que si tú te atravesaste en mi canal, si tú recién te enteras de mi canal, pues espero que te gusten mis videos y que te suscribas, que es gratis, que me regales tu like y que compartas todos, todos mis videos para poder subir muchos, muchos más videos y ser muchos, muchos en la familia, ¿verdad? Entonces, bueno, como te dije, estamos haciendo recetas de sal y de dulce. En esta ocasión vamos a preparar una receta de sal muy, muy fácil, muy económica. Vamos a preparar una sopita de acelga. No sé si tú has hecho, la has escuchado, la has comido, la has preparado. Entonces, mira, esta es la acelga. No sé en otros países cómo se llame, pero aquí en Ecuador se llama acelga. Es una hojita larguita y esta hojita, esta hierbita tiene mucho, mucho hierro y que es muy, muy, muy bueno para la salud, ¿verdad? Y para nosotros. Mira, yo acá ya la tengo picada. Yo la dejé esta entera para solo mostrarte. Igual tienes que picar bien todo el tallo, tienes que irle picando muy, muy bien. Porque aquí en el tallo es donde está la vitamina, es donde está más, más el hierro de estas plantitas, ¿verdad? Entonces, esta la puedes conseguir en los mercados que son cerca de tu casa o en los supermercados igual. Ahí la venden. Entonces, yo ya lo tengo aquí, mira, picadito, con todos los tallitos. Porque como te dije, ahí es donde está la vitamina de esta hierbita, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo un atadito de acelga, más o menos unas seis hojitas de acelga, así como esta. Unas seis hojitas, ¿verdad? Entonces, la vamos a picar. ¿Con qué más vamos a preparar? Vamos a prepararla con una menudencia. Que igual hay muchas, muchas familias que no la comen, no la consumen porque no les gusta simplemente. Pero habemos otras familias que sí nos gusta, ¿verdad? Igual, como te decía, en las patitas de pollo hay mucho, mucho colágeno. Es muy bueno comer, es muy bueno consumir las patitas de pollo porque tienen mucho, mucho colágeno. Y en especial para nosotras las mujeres, ¿verdad? Que nos salen mucho aquí las patitas de gallo, ¿verdad? Pues para que no se hagan estas patitas aquí. Entonces, vamos a consumirlas, ¿verdad? Aquí yo voy a utilizar dos libras de menudencia de pollo, ¿verdad? Tú igual lo puedes hacer con carne de pollo, con hueso, con hueso de chancho, con hueso de res. Con lo que tú quieras lo puedes preparar, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con menudencia de pollo. Entonces, como te decía, aquí tenemos patitas, tenemos el hígado, el hígado de pollo. Tenemos la cabecita de pollo, el cuellito de pollo y la mollejita, ¿verdad? Esa es toda la menudencia. Entonces, yo tengo dos libras de menudencia de pollo. Igual picadito y muy, muy bien lavadito. Voy a utilizar también haba, haba pelada y partida en mitad-mitad. Más o menos una libra de haba. Dos zanahorias picadas en cuadritos. Cebolla larga. Y ajo. Eso es lo que vamos a utilizar. También dos libras de papas que ya te iré indicando, ¿verdad? Porque no las tengo ahorita picadas, pero ya vamos a pelar dos libritas de papas. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Yo ya tengo aquí, mira, puesto mi olla. Una olla grande con unos cuatro litros de agua. Entonces, ya está hirviendo. Ahí vamos a poner nuestra menudencia que ya está bien lavadita, ¿verdad? Vamos a ponerla a cocinar. Hasta cuando ya comience a salir la espuma, como siempre te he dicho en mis otros videos, hay que siempre espumar nuestras sopas, nuestros caldos. Entonces, cuando hacemos con carnes, con huesos, siempre hay que espumar nuestro caldito antes de agregar los demás ingredientes, ¿verdad? Porque siempre, siempre en todos los caldos sale una espumita. Entonces, siempre hay que espumarlo, ¿verdad? Entonces, como te decía, vamos a dejar aquí que se comience a hervir para sacarle la espumita, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, yo ya espumé mi caldo, ya le saqué toda, toda la espumita que sale. Entonces, yo hice un refrito. Comencé a hacer un refrito con la cebolla, el ajo y la zanahoria. Con un poquito de achiote de aceite de color. Y mira como ya tengo hecho aquí el refrito. Mira. Solo está con la cebolla, con la cebolla larga, el ajo y la zanahoria. Entonces, esto voy a ponerle aquí en la sopita. Vamos a poner aquí en la sopa. Y ahí sí ya vamos a comenzar a agregar las babas, que son las más duritas, que se demora un poquito más en cocinar, ¿verdad? Entonces, mira, ya hemos puesto nuestro refrito que hicimos. Ya le puse las habas. Ahora vamos a ponerle un manojito de hierbas o de culantro. Así amarradito con todos sus tallos, porque esto da mucho, mucho sabor. Y vamos a ponerle una cucharadita de sal. Como mi olla es grande, vas a ponerle una cucharadita de sal. Pero si tú haces en una ollita más pequeña, entonces tienes que ponerle menos sal. Eso ya, como siempre te he dicho, eso ya es a tu gusto, ¿verdad? Entonces, le mueves bien y le dejas ahí, le vamos a dejar ahí cocinar más o menos por el lapso de una hora. Pero antes, a los 40 minutos, vamos a poner la papa y la selga, porque son las cosas más suavitas de cocinar, ¿verdad? Ya, entonces, como te dije, vamos a dejarle por 40 minutos que se cocine nuestras habas con nuestra menudencia. Bueno, entonces, mire, ya pasaron los 40 minutos de que se está cocinando nuestra sopita. Entonces, ahora sí vamos a agregar las papitas. Aquí tengo 2 libras de papas. Vamos a ponerle aquí a nuestra sopita. Como te dije, esto ya es lo último, porque es lo más suave, entonces se cocina más rápido. Y vamos a ponerle nuestra selga. Recuerda que estamos preparando sopa de selga. No importa si te queda llena la ollita, porque después, cuando ya se cocina la selga, ya se baja mucho, mucho. Se queda muy aplastadita nuestra selga, ¿verdad? Entonces, mira, le mezclas bien. Vamos a ponerle un chorrito, pero unas penitas de leche, solo para que no quede de un color así medio negrito el caldo. Entonces, solo le vamos a agregar unas penitas de leche, no le vamos a poner mucho, ¿verdad? Vamos a ponerle solo un poquito. Nada más, mira. Le puse solo un chorritito de leche, un poquitito de achiote de color, aunque igual en el refrito ya estaba puesto, pero vamos a ponerle un poquito más. De aceite de color o de achiote. Y lo mezclamos y lo dejamos ahí cocinar por unos 20 minutos más. Y listo, está lista nuestra sopita. Al último le pones un poquito de hierbitas de culantro picado y nada más. Y ya está nuestra sopa. Ya te voy a indicar cómo nos queda. 20 minutitos más para que se cocine bien nuestra selga y nuestras papitas. Y nada más.